Y yo te digo algo, las rutas de escape de Maduro, Maduro la tiene muy difícil, ¿por qué? Acuérdate una cosa, China no acepta perdedores, comunistas no aceptan derrotados. Sí, pero cuando hablan de... Ahí está la potencia militar. Pero cuando hablan de cabezas nucleares y ojivas nucleares, Rusia que supera, que tiene 7000 ojivas nucleares. Y nada más se necesita una, pues flota un país. Nicolás Maduro si se llega a ir del país, si escapa del país. Primero lo va a hacer en un avión privado, no va a dar su nombre, va a ser bajo el más estricto anonimato. Y si llega a un país que está de buenas con Occidente, por supuesto que nadie va a saber quién está allí porque va a ser tratado como diplomático. Nicolás Maduro puede negociar, puede negociar su salida política. Sí. El problema está en Jorge Rodríguez. Sí. En Delcy Lamona, perdón, Delcy Rodríguez, su hermana. Oye esto, Aneudi. Estaba de vacaciones en Venezuela. Un militar norteamericano, un marino, ha apresado en Venezuela por el régimen. Y ya mira el portavoz de la Casa Blanca lo que está diciendo. Esto puede tener un problema. Vladimir Putin lo va a recibir. Pero Vladimir Putin lo va a recibir. Pero Vladimir Putin también tiene una orden de captura internacional. O sea que también serían dos presidentes con orden de captura internacional. Lo digo porque ya... El cerco sobre Nicolás Maduro se hace cada día más diminuto. Y hay un tema que es más que necesario explorar. Y es básicamente las rutas de escape de Nicolás Maduro. Y resulta curioso porque al menos a este segundo, tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han dicho categóricamente que no abandonan Venezuela. Han dado gracias a los países hermanos que han puesto sus territorios a disposición para que estos en el momento que lo entiendan, pues, echen mano del libreto del exilio político y ciudadano. Porque claro, todo exilio conlleva desde luego un destierro del país en el cual tú has vivido toda tu vida. Y saber que tienes que abandonarlo sin garantías de volver ha de ser una de las experiencias más desagradables humanamente hablando si no es ya en sí la peor de todas. Entonces, ellos han dicho que no se van. Yo digo interesante porque cuando se destapó el tema del avión en República Dominicana y luego el tema del avioneta y luego surgió este asunto de que se presumía, se sospechaba que Nicolás Maduro tenía todo un organigrama de aviones en distintos países de América Latina precisamente garantizando para sí distintas vías de escape. de inmediato se hizo más que necesario comenzar a hablar, comenzar a reflexionar sobre un tema que con toda seguridad en el Pentágono, en el Departamento de Estado e incluso hasta en Rusia se está sopesando. ¿Para dónde va Nicolás Maduro? Porque es evidente que él tiene ese plan B. Ese plan B está ahí. Pero acá yo particularmente voy a compartir una respuesta a men de las informaciones que tiene Alfredo Villasmil y los análisis y reflexiones de Ariel Lara. Voy a revelar el que sin lugar a dudas es para mí el único destino de Nicolás Maduro porque es el único que le garantiza estabilidad y seguridad. Entre los tantos países que estarán pasando por las mentes de la audiencia o de quienes componen esa audiencia, hay uno. Oiga bien, no dos, uno solo que le garantiza estabilidad y seguridad a Nicolás Maduro. Así que, Alfredo Villasmil, no sé qué tanto has pensado en el plan de escape de Nicolás Maduro, Ariel Lara, por los mismos tantos también. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay un adagio jurídico, dice, a confesión de parte relevo de prueba. ¿Qué ha pasado con estos aviones que tú estás hablando? Evidentemente los aviones son porque Nicolás Maduro quiere escapar o los necesita. ¿Pero qué pasa? Los aviones no están a nombre de Nicolás Maduro. Están a nombre de compañías privadas. Por eso es que estaban aquí en República Dominicana, porque es lo que está más cerca de Caracas, a menos de una hora, una hora de avión. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora en Venezuela me dijeron, no, que están atentando contra el Estado venezolano, ¿no? O sea, los mismos chavistas son tan torpes que revelaron que esos aviones privados, que son privados, si eran de Maduro y de los testaferros de Maduro. O sea, primera torpeza. Segundo, yo estoy de acuerdo contigo de que él necesita varios sitios para irse. No se va a ir ahora. Evidentemente el cerco internacional es tan grande que Lula Silva, que es su principal aliado, dijo que él no creía en esa sentencia del Tribunal Supremo, porque no hay acta. O sea, ya lo de las actas es una cosa. Y yo te digo algo. Las rutas de escape de Maduro, Maduro la tiene muy difícil. ¿Por qué? Aunque la ruta de escape también se puede... Recuérdate de algo, Aneudi. La salida tiene que ser política. Y al hacer una salida política, sí él se va, porque tenemos que ver en qué avión, porque el avión que le incautaron no tenía la suficiente autonomía para llegar a Rusia. Por ejemplo, Rusia, por ejemplo. Por ejemplo. Adelante. Pero sí tenía autonomía para llegar a Nicaragua, reabastecer, ¿ok? Y tratar de llegar a Rusia o pisar suelo norteamericano. Lo que puede pasar es que en medio del exilio, en el medio de que se vayan, haya una respuesta política y decir, mira, el tipo pisó aquí tierra norteamericana, déjalo tranquilo, que lo que va a hacer es apostar y que se vaya. Porque lo importante es que el tipo llegue a ese destino. Él quiere Turquía, el país que le gusta a Nicolás Maduro, donde él tiene todo su dinero, donde los testaferros están bien, donde él ha hecho más vínculos, más networking. Sí, pero eso es interesante, pero hay un país que está por encima de Turquía. Continúa. Que Rusia, claro. Porque ¿qué le permite a Rusia? Rusia le permite llegar allí, estar tranquilo y de ahí viajar a Turquía sin que lo moleste nadie. Eso es lo que le permite a él Rusia. Lo que tú dices es muy cierto. Rusia está mucho más cerca que China. En Rusia él puede tener una protección que no tiene. en Rusia puede tener conexiones que le pueden permitir moverse mejor y de ahí después irse a Turquía, que es donde él quiere vivir. Es el país que a él le gusta. Porque a Cuba no va a ir, porque a Cuba no van a aceptar derrotados. A España, en Europa no lo van a dejar entrar. Ya España le dio la espalda a Nicolás Maduro, no hayas visto el video. Sí, claro. España le dio a Nicolás Maduro. Nicaragua es el único país en Centroamérica que le queda. Y lo que dices tú, no le quedan destinos, nada más le queda Rusia y le queda China. Y China, acuérdate una cosa, China no acepta perdedores, los comunistas no aceptan derrotados. Entonces, lo que dices tú es Rusia, pero la cosa sería en qué avión se va a ir. Porque lo más importante, y hay que verlo así, la gente está hablando, no, este no es el Air Force One, pero lo más importante fue que es una piedra en el zapato y que no he visto en ningún analista una cosa. ¿Sabes qué es lo más importante de haberle incautado el avión a Nicolás Maduro? Que los americanos le dicen, Panita, mira, te estoy viendo, no vas a poder dormir tranquilo porque te estoy vigilando. En cualquier momento te toco aquí. Ese es el metalenguaje que le dio Estados Unidos, porque hace cuatro meses fue que lo incautaron. Sí. Claro, esto está a nombre de Gorrin, un testaferro de Maduro, el dueño de Glovisión. Pero ese es el mensaje que le está dando a los Estados Unidos y que le está dando a la comunidad internacional. Porque al final esto no va a resolver los imperios. Este es un problema que lo van a resolver los imperios. Rusia, China y Estados Unidos. Entre ellos tres se va a resolver el problema político de Venezuela. Ariel. Sí, mira, y luego de esa información que tú das, que yo le he confirmado, de verdad que sí, está muy informado, yo quiero decir algo. Tú sabes que el segundo avión había tenido unos viajes interesantes antes de venir aquí. Había ido a China precisamente, había ido a Nicaragua, confirmado, y había ido a Cuba. Hay un detalle que tú dices que hay que tomarlo en cuenta. China no acepta perdedores, porque el Partido Popular chino siempre se ha vendido con una hegemonía de que no pierde ni en negociaciones, ni en intercambios, nada. Esto sería una pérdida, Maduro para él no lo aceptarían. Además que hay personas dentro del Partido Popular que aunque estén alineados con el presidente de China, no van con alineamiento de Nicolás Maduro para que tú veas lo incoherente que es todo el comunismo. El tema de Nicaragua, el único país que queda, pero Daniel Ortega no tiene esa fuerza, porque entonces sería una doble atracción para toda la potencia de Occidente. Vea acá, son dos dictadores que hay aquí en América Latina. Muy buen punto ese, un dos por uno, dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Y lo que Aneudi ahorita planteaba, Rusia, Vladimir Putin lo va a recibir, pero Vladimir Putin lo va a recibir, pero Vladimir Putin también tiene una orden de captura internacional. O sea que también serían dos presidentes con orden de captura internacional. Lo digo porque ya se han referido muchas personas, incluso Luis Almagro, que hay que someter a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. Pero ya Putin tiene una orden de captura internacional. Lo que pasa es que el país que ponen a que captura a Putin es insignificante delante del poder hegemónico que tiene Putin en el mundo. O sea que Putin es la primera potencia militar ahora mismo. Que Estados Unidos ahora está corriendo contra dos cosas. China está avanzando en lo económico, que es lo principal, y Rusia está avanzando en lo militar. O sea, son dos frentes. Yo difiero de eso. Cuando la gente me dice eso. ¿Cómo te dicen qué? Que la primera potencia militar, yo siempre le digo, Rusia tiene un portaavión. China tiene dos portaaviones y Francia tiene dos portaaviones. Estados Unidos tiene 24 portaaviones. Sí, pero cuando hablan de... Ahí está la potencia militar. Cuando hablan de cabezas nucleares y ojivas nucleares, Rusia que supera, que tiene 7.000 ojivas nucleares. Y nada más se necesita una, pues flota un país. ¿Me entiendes, Alfredo? Bueno, yo creo que con una... Con una es bastante. Es el planeta Tierra con... Se haría invivible. Invivible. Creo yo. Claro, entonces... Con una sola. Claro. De la potencia de ahora, ¿no? De la potencia actual. Entonces, ¿tú sabes qué datos interesantes hay? Que ahora mismo, yo lo voy a dar de primicia, Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, acaba de decir que va a someter ante el Consejo de Seguridad de la ONU el tema de Venezuela de manera seria. A ver qué va a pasar con Venezuela. Mira. Aunque ahí... Y perdona que te interrumpa brevemente. Aunque ahí, tú sabes que la decisión la tiene son 15 países, 5 permanentes, 10 no permanentes y 5 que son los permanentes, que son Rusia, Gran Bretaña, Francia, China y Estados Unidos. Pero uno puede vetar. Entonces, Rusia vetaría esa misión. O sea, que ahí van a ir en balde en esa parte. Sí, pero hay una cosa muy importante. Si tú vas a la ONU y eso se plantea, nada más plantearlo y que llegue al Consejo de Seguridad, ya tú terminas, ya el régimen está completamente desnudado. Yo le dije en el pasado programa que hemos tenido aquí con Aneudi, y él me dio la razón, que fue lo siguiente. ¿Cuál fue la copa que derramó el vaso que puso a Jorge Rodríguez, histérico, a Diosdado Cabello, histérico, y a Maduro lo puso a no dormir? Cuando la red de veedores de la ONU tenía que pasar un informe privado a Ricardo Guterres, que es el secretario general de la ONU. ¿Quién es el único que puede desclasificar un documento privado que le pasan al secretario general? El mismo secretario general. Vio tan grave lo que pasó en Venezuela, que es lo que hicieron. Fue tan grave, pero tan, tan, tan grave, tan grave, que lo descalificaron. Entonces, ahí, por allí, ya nada más que llegue a la ONU y que lo veten, ya entonces, ya el mundo entero está diciendo, ah, no, pero un momentico, el culpable no soy yo, porque ¿qué está pasando con Venezuela ahorita, Aneudi? Bueno, está bien, yo me llevo la pelota, estamos jugando, va a que gol, pero la pelota es mía y yo me la llevo. Pues, ese Venezuela, Venezuela llevó la pelota, pero todo el mundo está viendo de que hay una cosa, pero Venezuela se llevó la pelota para que no se siga jugando. Eso es lo que está pasando en este momento. Porque es que nadie le cree, ni Lula le cree. Fíjate que, como decimos en Venezuela, Petro está con un culipandeo. Pero, porque claro, porque él ya está demasiado comprometido, pero eso, o sea. Se dijo que hubo una reunión secreta entre Javi Amoroso, Amoroso es el apellido. Elvis Amoroso. Elvis Amoroso y Nicolás Maduro. Elvis Amoroso es el que dirige lo electoral allá. El del CNE, sí. El del CNE. Ese fue el determinante para el fraude. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que tienen, pero yo me equivoco. Esa reunión, y la revelo aquí, que tuvo Elvis amoroso con Nicolás Maduro, Nicolás Maduro le dio a la mesa porque ya él tenía una información del centro cártel. Y el centro cártel, como habíamos hablado detrás de cámara, iba a sacar la información el mismo día, pero tuvo que despegar de Venezuela. Porque si sacaba eso ahí, tú sabes lo que iba a pasar. Mira, lo del centro cárter fue... ¿Cuándo queda el rey desnudo? Cuando el centro cárter da en su primer párrafo del informe, las elecciones presidenciales no cumplen con los procesos de estándares internacionales para ser consideradas democráticas. Me lo prendí de memoria. ¿Por qué? Porque cuando el centro cárter llegó a Venezuela, hasta el mismo Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa, todo el mundo diciendo, mira, el centro cárter, el centro de más... Era la referencia. Era la referencia. ¿Qué está pasando ahora en el Congreso de la República, Aneudi? Que quieren reformar la ley orgánica de procesos electorales y participación política y decir de que no va a haber... que ya no... Está prohibida la observación internacional. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay elecciones. Ya no va a haber elecciones con condiciones justas. Ahora, el problema está ahora, porque ahora tenemos un juego político. El año que viene, vienen las elecciones de la Asamblea Nacional, de alcaldes y de concejales. Porque ahora hay que ver si la oposición va a participar... Primero, para participar tiene que reconocer a Nicolás Maduro como el presidente reelecto de la República. Punto número uno. Y segundo, a lo mejor negocio dice, bueno, mira, yo te doy tales alcaldías, tales gobernaciones, tales cual... Para que haya como una especie de disfraz de democracia. Porque hoy en día la gente cree que los votos, que las elecciones tienen que ver con la democracia. Eso no es así. Ahí hay un punto. Porque Nicolás Maduro, entonces, puede utilizar la estrategia, esa última que tú tocas, de comprar por cabeza algunos líderes políticos que están en la línea de Corina Machado y de Mundo González. No necesariamente ellos se van a vender, pero tú no garantizas que los líderes políticos, con el dinero, lo compren. Claro. Lo que hay que preguntar es si es en euros o en dólares. Es una gran pregunta. Eso es lo que hay que preguntarle a los supuestos líderes de la oposición que están ahorita en la Asamblea Nacional, que son de Acción Democrática, Primera Justicia, que fueron partidos que el Tribunal Supremo de Justicia se los entregó a unos supuestos líderes de la oposición. Claro, eso todo fue negociado, mantequeado, como decimos en Venezuela. Lo que yo siempre le pregunto a todos eso es, mira, lo que hay que preguntarle a Acción Democrática, Primera Justicia, a COPEI, todos esos tipos que están en ese contertulio, en ese contertulio de alcahuetes, es cómo fue, en dólares o en euros. Eso es lo que hay que preguntarle. Es una gran pregunta. Ahora, miren por qué yo digo o mantengo el tema de Rusia, por un factor muy simple. A ver. Hay países en Centroamérica, hay países en Sudamérica, como es el caso de Colombia, que tienen gobiernos socialistas que en teoría tienen afinidad con Nicolás Maduro. Pero en esos países todavía se sustenta el régimen o el modelo más bien de democracia representativa que no garantiza que esos gobiernos se mantengan en el poder. Es decir, que están a ley de cambio en base solo a unas elecciones. Entonces, a ver de que es interesante el panorama de Nicaragua, no creo que él cometa ese error, y más con lo que agregó Ariel Lara, de que, bueno, tenemos a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro en un único lugar, como que fue una tentación muy caramba para no ir por ellos. Pero hay un país que no es China, que no es Irán, y es Rusia. Rusia porque no solo hay estabilidad política. Usted no imagina que en Rusia mañana van a derrocar a Vladimir Putin. Usted no imagina eso. Buen punto. Y lo segundo es, usted no imagina a Estados Unidos invadiendo Rusia. No, y mucho menos para extraer a una persona que llega allá. Bueno, es muy complicado. Un proceso de extracción, una operación de extracción en Rusia, por el simple hecho de ser un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo complica. Y lo otro es que, precisamente, vía Rusia, él puede viajar a un destino como el que tú citas, Turquía. Que te diré algo. No creo que se tome el riesgo de ir a Turquía por lo siguiente. A este segundo, la relación de Turquía con Occidente no es la mejor de todas. Pero si Nicolás Maduro se va a Turquía, y yo no sé si él calcule o aterriza en esto, bueno, Turquía no tiene una buena relación con Occidente. Pero eso no significa que Turquía no esté abierto a que eso mejore. Nicolás Maduro, en una Turquía que pasó por un proceso de degradación de su relación con Occidente, perdón, Estados Unidos. Sí, es que le acaba eso. O sea, Turquía no siempre tuvo una relación distante y apática. En el mismo régimen de Erdogan había una línea de tiempo en donde Turquía era favorable a los intereses de Estados Unidos. Entonces, la presencia de Nicolás Maduro en Turquía lo convierte en una moneda de canje para ese país. Así de siempre. Me quitaste el pensamiento. Entonces, en esa... Indefectiblemente Rusia, y ustedes dirán, ¿pero por qué descartar a China? Descartamos a China también por un tema estrictamente estratégico. Señores, la geopolítica que está jugando China a este segundo, hay que decirlo, es la más precisa y pertinente en todo el planeta. Y a China no le interesa tener el ruido. Una cosa es que ellos hablen públicamente en favor de Nicolás Maduro y otra cosa es tenerlo en China como tal. O sea, Nicolás Maduro no tiene el perfil político para crearle el más mínimo problema a China. Pero acuérdate de algo. Si Nicolás Maduro... Y te dirá por qué en particular. Nicolás Maduro, si se llega a ir del país, si escapa del país, primero lo va a hacer en un avión privado. No va a dar su nombre. Va a ser bajo el más estricto anonimato. Y si llega a un país que está de buenas con Occidente, por supuesto que nadie va a saber quién está allí porque va a ser tratado como diplomático. Sí. Entonces, eso es importante. Porque la otra... Una cosa es que llegue el Airbus de la Fuerza Aérea Venecionana, el 001, el avión presidencial, el Airbus A315 que tiene el presidente de la República. Y otra cosa es que llegue un... Lleve... Fíjate. La licencia... La licencia del avión que incautaron aquí en República Dominicana era de San Marino. De San Marino. ¿Por qué? Porque los testaferros de Nicolás Maduro y el propio Nicolás Maduro se están cuidando las espaldas de que esta cosa que tú estás diciendo, Aneu, de que lo paren en cualquier país, no sucedan. Lo que pasa es que lo han hecho mal. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa tanto este avión que decomisaron? Porque quieren ver las rutas que utilizaban. Tú sabes que en la aviación todo es público. Tú sabes que todas las rutas que hacen los aviones son públicas. Sí. Y a través de directorios que están en internet tú puedes buscar todas las rutas. Eso es lo que le interesaba a Estados Unidos. ¿Dónde estaban estas rutas? ¿Dónde fueron? ¿Qué hacía? Porque ya hay un metalenguaje. Te estoy viendo, te estoy analizando, te tengo pillado y sé quiénes son tus testaferros. Ahora es buscar a Neudi un avión que tenga autonomía suficiente para llegar a Rusia. Este no lo tenía, no podía llegar a Rusia. Hay algo que ahorita también que planteaba Neudi que saqué ese pedacito con pinza que me llamó la atención, lo del canje. ¿Sabes qué? Entre Rusia y Estados Unidos, desde la Guerra Fría hasta la actualidad, han canjeado 24 prisioneros de lado y lado, pero Nicolás Maduro no sería un motivo de canje. ¿En Rusia? En Rusia. Porque no se van a dividir un ejemplo de que Venezuela, ven, tú me das a Nicolás Maduro y coge la mitad de Venezuela y yo cojo la mitad. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Porque algunos pueden tocar la posibilidad porque ya ha visto canje de prisioneros, pero con Nicolás Maduro no pasaría lo mismo. Ahora, Nicolás Maduro, como dice Neudi, y es real, estaría más seguro en el Kremlin que en cualquier otra parte del mundo. Porque en cualquier otra... Vladimir Putin tiene algo en particular, que tiene un poder concentrado y todo el mundo va por la misma línea de Putin. incluso en el mismo pensamiento de su organización política, todos hacen lo que dice Putin. Y además... Pero en China, como tú dijiste, no aceptan perdedores. En China van a una convención aunque el presidente tenga la fuerza. El discurso comunista no permite perdedores, sino mártires. Sí. La única manera de que Nicolás Maduro sea reconocido alguna vez por la izquierda internacional es que termine... que vaya... que vaya... que vaya a visitar a Chávez. Tú sabes dónde está Chávez. Sí. Ahora... Tú Chávez. Claro, no le va a pasar porque también es un punto muy interesante. Rusia es Rusia. Nadie invade Rusia. No, no. Nadie. Claro. No va a pasar lo que le pasó a Noriega, que fue una embajada del Vaticano y lo agarraron y lo llevaron y de una vez lo capturaron con la orden de captura internacional que tenía Noriega. Con Nicolás Maduro no pasaría lo mismo en Rusia. En otro lado yo no te garantizo porque en Rusia no hay oposición. ¿Cuál era la oposición? No, pero además lo que dice Aneudi es verdad. Estamos hablando de un país de 17 millones de kilómetros cuadrados y además que acuérdate que Rusia son repúblicas dentro de la república y la madre Rusia es la federación rusa y la madre rusa la madre Rusia como ellos la llaman es la que agrupa todo eso. Entonces ese es un buen sitio para él estar tranquilo. Además esos tipos tienen dinero hermano como el dictador Marcos Pérez Jiménez Marcos Pérez Jiménez murió en España durante 40 años vivió en España en una mansión sin mover un dedo de todo el dinero que se robó. O existiría la posibilidad de que porque se ha dicho en algunos medios de comunicación han señalado que el personal quería un acercamiento pero ¿Quién? Nicolás Maduro ¿Con quién? Tratar de buscar una salida con los Estados Unidos en Qatar eso salió en Litín Diario pero habría que ver entonces el grupo que está detrás es que el gran problema mira el gran problema de todo esto que en la gente porque él está asustado él él está asustado el problema es el siguiente es el costo el costo o sea Nicolás Maduro puede negociar puede negociar su salida política sí el problema está en Jorge Rodríguez sí en Delcy Lamona perdón Delcy Rodríguez su hermana y en el 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 fundamental de todos aquí que es Diosdado Cabello mete a Padrino López ahí también sí Padrino López pero pero óyeme ¿cuál fue cuando llega y nombran ministro de de interior y justicia a Diosdado Cabello ¿cuál fue el primer acto de gobierno que hizo Diosdado Cabello? a ver el apagón general en todo el país por 18 horas ahí eso no que eso es un acto de la persona mentira eso fue mandado por él para decirle miren señores no me interesa aquí viene sangre suor y lágrimas si hay más de 2.500 adolescentes metidos presos que ahorita los están empezando a sacar porque además son tan impúdicos ya son tan impúdicos que que no le importa o sea tienen que sacar algunos jovencitos porque ya la gente ya la las organizaciones pro derecho humano a Neudi le están diciendo pana mira hasta niños estás metiendo presos oye algo que a mí no me quedó claro lo siguiente a ver yo no dudo que eso haya pasado ahora bien hay unos videos de una supuesta captura de adolescentes por parte del gobierno en donde se ve que tanto las madres como los niños y los adolescentes tienen mascarillas todos como si estuviésemos en época de pandemia yo me dije ese video no es actual y me parece a mí que lo que están haciendo es sacando a gente que había roto alguna cuarentena y se las están llevando lo que como quiera es arbitrario pero ese video en particular no sé si lo viste en donde se ve que están todos con máscara y yo me dije ese video no es actual eso no es de ahora pero acuérdate que hay una cosa los laboratorios buen punto óyeme hay que ser sincero no solamente hay laboratorios en la en el gobierno sino también en la oposición o sea hay gente radical de lado y lado que a veces utilizan las redes sociales para crear zozobra claro tú tienes que buscar los fact checkers y los verificadores de noticias para saber cuál es verdadero todas casi todas las que saque el gobierno son bots son montadas en los laboratorios etcétera etcétera la oposición no tiene dinero ni tiene recursos para hacer nada de esto de hecho hay una carta pública que acaba de sacar el mundo González Urrutia donde explica el fiscal general por qué no comparece por qué no ha comparecido porque se están violando todos los derechos del debido proceso se están se están violando en Venezuela y se lo dice el mundo González Urrutia que ya dijo que no va él no va a ¿cómo se llama? él no se va a asilar en ningún país que muchas gracias pero no se va a asilar es decir que lo que estás diciendo tú de la ruta de escape es que algo está pasando lo que pasa es que estamos estamos haciendo un ajedrez por un lado están los perros que ladran y por el otro están pero la política verdadera Edmundo González Urrutia es un diplomático de carrera y de muy alto perfil entonces él está así como el gobierno está haciendo él también está moviendo sus piezas porque la gente lo reconoce a él como candidato como presidente electo porque él ganó las elecciones Edmundo González Urrutia ganó las elecciones sí legalmente Nicolás Maduro es el presidente de la república pero es ilegítimo pero ustedes vieron lo que se desató ahora que puede ser un detonante de un gran problema para Nicolás Maduro ¿qué? John Kirby que es el portavoz del gobierno o sea el portavoz de la Casa Blanca confirmó que Venezuela apresó que tiene apresado el régimen venezolano a un militar a un militar norteamericano oye esto Aneudi que estaba de vacaciones en Venezuela un militar norteamericano un marino apresado en Venezuela por el régimen y ya mira el portavoz de la Casa Blanca lo que está diciendo esto puede tener un problema porque ya un norteamericano ya no un venezolano un norteamericano sí pero además que el tipo no fue no fue como marín el tipo fue a ver un asunto personal a lo mejor te has enamorado de una venezolana si a él le pasa algo puede haber un problema si es como tú dices si es así como tú dices sería la forma más más estúpida para fomentar una caída un elemento norteamericano que esté allí detrás de una falda y que sea precisamente ese el pretexto la cortada que descubra Estados Unidos para pisar suelo venezolano sí porque hay que hay que porque cuando tuve el vocero de la Casa Blanca ya tuve el color que coge eso sí pero cuál es la respuesta la respuesta te la hacen después que te incautan el avión sí que fíjate que la torpeza de Miraflores es muy grande primero cómo tú vas a decir claro como tienes tan estás tan ideologizado políticamente tienes el mundo tan distorsionado si ese es un avión que es privado que es privado de uso privado y Abinagel tiene la razón o sea yo no sé quién es ese tipo son una empresa privada y entonces vienen y el gobierno venezolano el canciller Iván Gil se va de bruces abre la boca y dice esto es una injerencia que le quitan al Estado venezolano ay papito ya ahí hablaste entonces tú estás confirmando tú te quedas callado la boca y no dices nada porque eso es privado a ti que te importa que un privado a mí no me importa si soy Estado el Estado Dominicano y le decomienzan el avión a Neu ese problema de él no es mío yo estoy aquí tranquilito incluso también lo confirma uno que creo creo que él es funcionario del gobierno que si es funcionario del gobierno entonces traicionó a Luis Abinagel Miguel Mejía ¿qué dice Miguel Mejía? ¿qué dice? él dijo que no está de acuerdo con que República con que Estados Unidos aquí se lleve el avión se lleve el avión venezolano porque ellos pensaban que era un avión del Estado venezolano pero un avión privado ahora ¿cuándo viene la respuesta? la respuesta viene después que te incauta en el avión yo te meto a presión militar porque ellos están jugando con los Estados Unidos claro ese hilote interesante fíjate Neudi ¿qué pasó? me quita el avión entonces yo asombrado yo te aprecio un militar la respuesta entonces es apreciar el marino pero tú tú estás jugando con fuego porque ese marín no venía en en acción en son de guerra ni nada si no era visitando estaba visitando pero como todo lo que suene en Venezuela todo es conspiración del imperio norteamericano más no del imperio ruso y del imperio chino porque la izquierda es así o sea lo único malo es Estados Unidos pero lo demás como siempre he dicho aquí la violencia para la izquierda es la partera de la historia pero cuando llegan al poder la violencia es el arma de los que no tienen razón vaya usted a saber con el discurso hipócrita de la izquierda sí mismo señores yo también porque esto no ustedes ustedes tienen que colocar en la ecuación precisamente a Vladimir Putin que está exigiendo que le devuelvan el avión a Venezuela sí una locura pero esto me recuerda algo usted se acuerda del yate que agarraron aquí el Fly Fox el yate ruso cuando eso ocurrió para que tú veas lo que es la cosa que era de un oligarca ruso entonces si está si Vladimir Putin está diciendo que devuelvan ese avión a Neudi hay algo turbio hermano mire lo peor hay algo que ya trae a la ecuación a República Dominicana lo peor que ya está caliente con lo del yate lo peor que le puede pasar a la gente es que piensan que los Estados Unidos son tontos que son esos tipos no te dan puntadas sin dedal y cuando usted va a hacer su visa norteamericana esos tipos saben hasta donde tú compraste una botella de agua y si pagaste en cash esos tipos le tienen la vida averiguada a todo el mundo entonces eso que está diciendo ¿por qué Putin quiere que devuelvan ese avión? que ha sido una torpeza del Estado venezolano porque era un avión privado y ahí ya te confesaste que esos son ahí ya Nicolás Maduro confesó lo que dice Neudi yo tengo varios aviones para pirámese para irme ahora vamos a ver cuál es el más grande que llegue a Rusia si porque esto sería una ruta de escape aquí la idea que tenías la idea que tenías no la idea que tenías tú recuerdas cuando agarraron el yate ruso aquí que incluso se dice que Vladimir Putin ahí fue que puso en un litado negro en la República Dominicana por el tema del yate que todavía no se ha sabido bien eso del yate ha sido una nebulosa nunca se terminó de decir nada tú no lo recuerdas un yate de con el valor de 500 millones de dólares que fue agarrado a San Susi un artefacto tan grande para para esta isla para estos 48 mil kilómetros y eso fue esa noticia fue viral durante unos varios días yo recuerdo ese no recuerdo mucho los detalles pero sí recuerdo haber escuchado sobre pero mira lo traigo a colación por lo que tú dices por lo que dice Neudi que mira como Putin exige ahora del yate pregunta del yate del avión en República Dominicana y ya a Putin le habían incautado a uno a uno de los de los de los poderosos de allá de los oligarcas un yate aquí o a lo mejor la compañía privada que compró ese avión también puede ser rusa habrá que ver el trafo porque es que el problema es que el avión se compró en Estados Unidos y se sacó ilegalmente de Estados Unidos y empezó a viajar y qué pasó aquí República Dominicana tiene una una de las industrias que la gente no sabe sin chimenea es el mantenimiento de aviones República Dominicana tiene un alto estándar en mantenimiento de aviones por eso que vienen tantas aeronaves a hacer sus mantenimientos de aviones aquí en República Dominicana cuando compraron las piezas para instalarlas ¿por qué tú crees que hicieron la incautación ese día? porque cuando instalaron las piezas y prendieron el GPS y la cosa y llegó a Estados Unidos y dijeron estas son piezas compradas por tal tenemos y entonces ahí es donde dicen la violación y lo incautan es por eso que lo hacen ay pero el tema del GPS porque los respuestos son claro porque ya al tú poner respuestos norteamericanos en un avión y tú tienes unas unas sanciones ahí ya tú estás violando las sanciones que tienes buen punto eso es lo que pasó sí es que mira si tu mejor si tu mejor cliente es Ariel y él te compra todos los días te paga por adelantado te paga por adelantado te paga por adelantado y tú lo que haces es darle cachetaje y cachetaje y cachetaje y cachetaje y después rompe relaciones con él ¿cómo tú crees que el mejor cliente que tenía Venezuela toda la vida había sido Estados Unidos que era el único que le compraba un millón ochocientos mil barriles de petróleo todos los meses y le pagaba de contado a los treinta días ah pero esto empieza empezaron con el imperio norteamericano hasta que los americanos se cansaron y ahora le van a decir bueno y ahora vas a buscar bambarito para que te salve porque van a ir con todo así como dicen ellos los americanos van a ir con todo porque además Biden necesita una joya en la corona la joya de la corona de Obama fue Bin Laden Bin Laden sí es que yo recuerdo en esa famosa foto de mira es que todos los temas se conectan tú toca eso que puede ser Biden que está paralítico y en una silla de ruedas aquí está mi gran corona restituí la democracia venezolana pero tú tócate un tema ahora tú tócate un tema ahora que va muy banal cuando matan a Bin Laden ¿quién están presentes? John Kerry hay una famosa foto que se llama situación in the room que esa foto tú te acuerdas que se hizo viral cuando mataron a Bin Laden que está Joe Biden que era presidente está Barack Obama está Hillary Clinton que era la secretaria de estado está Maswell que era el jefe de la marina y está ¿tú sabes quién? Dios mío ¿por qué esto trae? A ver Tony Blinken Tony Blinken claro que él era el asesor de seguridad en esos momentos en el en el cuatrenio de Barack Obama y él fue el ideólogo uno de los ideólogos de la muerte de Osama Bin Laden ¿y qué y qué traemos a Blinken ahora? que visita República Dominicana y Haití es el tema que se va a mencionar de que el tema es República Dominicana y Haití pero Benny Blinken luego de la incautación de un avión venezolano en República Dominicana haciendo teoría conspirativa pero todo eso hay que unirlo sí hay que unirlo es interesante ahora que lo dices no veo esto al respecto porque mira cómo se conectan la cosa lo que pasa es que hay un tema con Haití y todo pinta a que la presencia de Blinken es viene a tocar básicamente el tema haitiano claro porque pero mira la llegada a ellos fíjate que el va a Haití primero y de carambola llega a República Dominicana pero llega llega entonces en un mismo tiempo donde hay un tema caliente también con el tema del avión porque no es cualquiera que está visitando el secretario de Estado ahora lo que dice Neudi sobre las rutas de escape de Maduro lo que yo quisiera saber es en qué avión lo va a hacer y cómo lo va a hacer y el costo porque es que el costo político es muy grande sobre todo para los los grandes porque el chavismo está dividido el chavismo se acabó el chavismo está muerto y las bases del partido están muy molestas también hay que poner ahí el tema de los espacios aéreos por cuáles países van a cruzar antes de llegar una llamada telefónica María Corina Machado del Mundo eso acuérdate que acuérdate que la política es el arte de lo posible y mira en ese avión está Nicolás Maduro hablan con el presidente de Estados Unidos déjalo tranquilo no te preocupes que se vaya lo importante es que se vaya lo que queremos los venezolanos es que haya una transición pacífica ojalá y a él no le va a pasar lo que le pasaron al grupo a los jefes del grupo Wagner que le explotaron el aire porque está frío con puto acuérdate una cosa hay una frase que quedó en la política venezolana de Llobera Pae el 22 de enero porque Pérez Jiménez huyó no es que lo tumbaron huyó cuando a las 12 de la noche le dice compadre vámonos que pescuezo no retoña pescuezo no retoña cuando Nicolás Maduro vea eso que pescuezo no retoña entonces ahí va a tomar la decisión ahora en qué avión se va porque tenía uno en Dominicana ahora cuáles son los otros destinos que él tiene cerca de aquí porque tiene que tener un avión cerquita de Venezuela para que en media hora o 45 minutos de aquí y el tema de Haití que él dijo una vez que el que se mete con Haití y se mete con Venezuela no tendría aliado estratégico en Haití claro Haití es un punto estratégico de la izquierda internacional la izquierda internacional necesita todo eso que está pasando todo eso está promovido por la izquierda internacional estoy completamente seguro son palabras mayores no lo voy a decir necesariamente pero son palabras mayores adelantar ustedes vieron un ejemplo quien en Haití es amigo de él Boijin Charles es amigo personal porque incluso hay fotos de él visitando a Nicolás Maduro y visitando a Diosdado Cabello ya desde 1976 Ali I el cantor del pueblo decía no preguntes por ejemplo cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí pregunta por ejemplo qué estamos haciendo por Haití y qué es Haití un país oculto en el oscuro cobalto del Caribe o sea ya la izquierda latinoamericana hispanoamericana la izquierda hispana bueno y latinoamericana porque está ahora siendo metida ahí ya ha querido siempre meterle la mano a Haití lo que pasa es que tienen 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 él se pregunta cómo es que él se pregunta pero que él se pregunta repíteme esa parte para yo que se pregunte lo que se puede hacer por Haití si dice dice Ali Primera en una canción no preguntes por ejemplo cuántas veces por minuto mueve las alas el colibrí pregunta por ejemplo qué estamos haciendo por Haití primero nadie se va a preocupar por saber cuándo el movimiento de las alas de un colibrí en un minuto o un segundo qué sé yo y menos aún es el tema de que tú me estás exigiendo a mí que me pregunte qué puedo hacer por una nación que no se preocupa por sí misma y que pretende vivir de las dádivas de la comunidad internacional pero para que tú veas cómo la izquierda está interesada en Haití en meter sus manos en Haití yo he visto seis, siete cuentas de periodistas venezolanos que dice abogando por Haití amo Haití la cosa Haití o sea hay una la izquierda está metida en Haití y está y está metida y cuidado si están infiltrando también porque estoy seguro que aquí en República Dominicana hay grupos anti-haitianos furibundos estos que quieren una guerra civil que está están infiltrados por la izquierda cuidado tú no viste lo que dijo la jefa del comando sur cuando fue a Ecuador que ella dijo que Rusia está jugando a las damas y China está jugando a la ajedrez para desestabilizar la región y siempre se ha señalado el tema de Haití tú no ves que salieron el año pasado muchas fotos de haitianos vestidos vestidos con los colores de la bandera rusa y con banderas rusas sondeando banderas rusas en Haití es un tema que hay que analizarlo entonces también Rusia podría tener presencia en Haití y Nicolás Maduro mira el amor que le brinda Haití y el amor ahora mismo que no se ve con República Dominicana por el tema del avión eso todo se quedó bueno señores continuamos entre exposiciones comentarios reflexiones y caramba noticias para la comunidad internacional sobre el tema de Venezuela Ariel Lara Alfredo Villasmil y vamos a seguir con esto mientras tanto Nicolás Maduro aguante suscríbanse activen la campanita comentan compártan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y ha la